Llamas de más de dos metros que alcanzaban algunas de las viviendas de la calle María Teresa Saiz de Heredia en el barrio de La Lipa. Un incendio de contenedores que llegaba incluso a quemar las persianas de algunas de las casas más bajas. Y ponía en peligro, claro, a los coches que estaban cerca. Eso sucedía anoche, pero momentos después, en otra calle cercana, ardía también una furgoneta. Los vecinos denuncian que son incendios intencionados e incluso señalan a los presuntos culpables. Luis. Pues dicen que escucharon, Emilio, unos jóvenes, eso del 1 y cuarto de la mañana, que salieron corriendo después de provocar un incendio en este contenedor. Fíjate cómo lo han dejado. Aquí las llamas alcanzaron más de dos metros de altura. Y claro, pusieron en riesgo a vecinos como Cristina, que la llamaron por teléfono y le dijeron, cuidado, que las llamas están tocando en tu ventana. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía con el susto, me imagino. Un susto tremendo hoy todo el día. Todo el día, porque menudo susto. A la 1 y cuarto me llamaron por teléfono, claro, por si estaba dormida. Y me dijeron, pues eso, que habían muchísimas llamas, que era el contenedor, y que las llamas estaban prácticamente en mi ventana. Claro, usted, su ventana está apenas dos metros del contenedor que estaba ardiendo. Claro, está cerquísima. Ese es el problema, que está demasiado cerca. Y nada, me levanté, solo veía un resplandor tremendo, y como tenía además esta ventana, no la había cerrado, solo tenía bajada la persiana. Las rendijas, pues bueno, bajé inmediatamente la persiana, cerré esta ventana, y al momento estaba abrasando, pero abrasando los cristales. A sus vecinos de arriba, la persiana vemos que ni siquiera cierra. Vamos, que le llegó el fuego. Es que lo peor fue arriba, porque claro, yo luego me fui a la otra ventana para ver qué es lo que pasaba, mientras venían los bomberos, y mi preocupación era que las llamas cada vez eran más altas, y cada vez entraban más en la ventana de arriba. Es que el peligro era ese, arriba viven niños, y claro, en ese momento empezaron a entrar. Yo decía, bajar las persianas, pero es que no sabían qué hacer, no sabían si echar agua, que las tenían encima. Y Cristina pide que por favor le quiten los contenedores de aquí, porque no es la primera vez que sucede, y bueno, pues un acto vandálico, Emilio, que ha podido terminar en un homicidio, como puedes ver, y como nos cuentan los vecinos. Por supuesto, y además es que estábamos contando, ¿no?, que al parecer minutos después del incendio de ese contenedor en esa calle, en otra calle cercana, se vuelve a producir un incendio, en ese caso se quema una furgoneta, vamos, que ese grupo de jóvenes, y si son los culpables, menuda gracia, ¿no?, a lo que se dedicaban anoche. Pues mira, Emilio, el incendio de este contenedor ha afectado a Cristina y a sus vecinos, pero el otro incendio ha afectado a otros vecinos del barrio, que el coche de tu padre ha quedado destrozado. Sí, la parte delantera, el motor y las ruedas han sido totalmente quemadas, seguramente quemaron el contenedor y se propagó el fuego al lado, y eso ha jodido bastante a mi padre, porque trabaja de electricista, necesita el coche para trabajar, y esto le ha quitado horas de trabajo y horas de esfuerzo, se levanta a las 8 de la mañana para seguir trabajando a las 8 de la tarde, y esto verdaderamente es, ya no es ni falta de empatía, esto es falta de respeto de todo. Pues al menos, Emilio, dos incendios en dos localizaciones distintas, que en uno, los vecinos de este edificio, pues todavía están con el susto en el cuerpo, y en otro caso, pues un vehículo de una persona trabajadora, pues que ya le han fastidiado el día de trabajo. Los vecinos piden que, en casos como este, que los alejen un poco de las casas por si esto vuelva a pasar, y sobre todo, que a ver si dan las autoridades, en este caso la policía, con el autor de este fuego, que les ha dejado, pues todavía con el susto, Emilio. Estamos hablando, fíjate Luis, que el Ayuntamiento de Madrid, al año, habla de más de 3.000 contenedores, son los que se queman, y recordemos que se penalizan, por supuesto, con multas, y que en algunos casos puede incluso llevar a la cárcel al autor de esos incendios. Bueno, estamos en fase 1.